Emilio Monzo, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Dónde siente el paso del tiempo Emilio Monzo? Si es que lo siente. Lo siento físicamente, lo siento de todos lados. Pero en el mundo de las imágenes, lo más fuerte es cuando me encuentro con un amigo de mi edad que hace mucho tiempo que no lo veo. Y lo veo grande y lo veo viejo. Y digo, él me ve de la misma manera. Claro. Es tremendo. Es tremendo, es tremendo. Digo, me tiene que ver de la misma manera. Claro. Entonces es un espejo... Esa es terrible. Esa es terrible. Esa es terrible. Es terrible. Decís, qué grande está. Y es tu compañero. Tiene la misma edad. Viste, girás y decís, chilo, ¿viste a Pedro? Sí. Está hecho mierda. Ah, no. Y el otro te mira como diciendo, ah, no, porque vos no sabés. Claro, yo te he hecho mierda también. Buenísimo. Buenísimo. Eso sí. Veíamos el tema, estábamos hablando porque esto lo dispara la declaración de Leo Messi después del partido con Ecuador. Vos sos históricamente, teóricamente, creo que fue el primer tema de conversación que tuvimos, después fue un enfermo de Messi. Hay una anécdota, la cuento rápido, me la saco de encima, que no sé si generó incluso algún tipo de descalabro institucional, que es que uno de tus hijos invadió la cancha del Barcelona en el 6 a 1 del Barcelona, casualmente al Paris Saint-Germain, en aquella fase eliminatoria, en el que da vuelta el Barça con un gol de Cersei Roberto, un 6 a 1 en el Camp Nou. Y uno de tus pibes invade la cancha. Sí, es mi hijo el segundo, los dos, y me reservo esa parte también de mi vida, y hoy hablando de crecer, yo soy un inmaduro con Messi, y me le reservo esa inmadurez porque me gusta estar en un momento netamente emocional, también lo endioso, también me entristezco cuando el otro día se va porque veo un final de algo que yo también me quiero resistir. Y con mi hijo compartimos esa enfermedad de Messi, los dos somos muy apasionados, él es mucho más apasionado que yo, le toca justo, por una casualidad, le regalan, le cambian una entrada y le ponen una de la familia de Messi atrás del banco de suplente y me llama. Mirá papá, estoy como si estuviera en el banco de suplente. si viene el quinto o el sexto, yo no puedo no entrar a la cancha. Y le digo, mirá hijo, vas preso, es Europa, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Y él qué edad tenía en ese momento? 22, una cosa de 21. Tenía tiempo para arrancarse seis meses preso en Europa. Claro, y le digo, vas preso, pero papá, no puedo aguantar. Estoy al lado de Iniesta, Iniesta está al lado mío, si corre, corremos. Y bueno, un gol. Y corrió. Corrió con Iniesta, se ve con Iniesta y él tenía la camiseta del Barcelona, entonces un poco se distrae la gente porque parecen dos jugadores corriendo, porque qué te vas a imaginar. Sí, sí, sí. Y se tira la pila arriba de Sergi Roberto que mete el gol y él está festejando en los diarios junto con los jugadores. En un diario inglés se preguntan quién es este y está la foto de... Está jodido, eso pasó, ¿verdad? Sí, te juro, está en un diario en una contratapa y un diario inglés preguntan quién es este porque es un tipo que, claro, ven que está de jean, está la camiseta pero abajo de jean y corren con Iniesta a toda velocidad los dos, los dos van palo a palo y se tiran arriba de la... ¿Tuvo lío o no? Ah, tuvo alguna repercusión porque después comienzan a salir en las redes quién era esta persona y cobran una multa a Barcelona pero no solo por ellos porque la invasión es también de los jugadores suplentes. Te cobran multa por cualquiera. Entonces hizo economía a escala. Exacto, él entró en la misma bolsa. Pero bueno, se salvó. Y Messi, acordate, que festeja solo. No va a la pila, eso lo salva. Messi sale corriendo y se tira con la hinchada. Ah, no me acordaba ese detalle. Bueno, pero mi hijo me da el detalle. Dice, la seguridad se va con Messi. Ah, claro. Entonces eso le permite correr, lo corrieron. Una zona liberada. Una zona liberada por Messi porque festeja aparte Messi. Me hace acordar a ese audio que se filtra de Maradona y Puyol cuando Maradona dice... Cuando Maradona era Putín. Claro, que Putín lo cita a las nueve de la mañana y Maradona dice yo a las nueve de la mañana me voy a levantar. Yo voy a las cuatro de la tarde. Y la verdad es que no van a cambiar el horario, lo van a cambiar porque Putín a quién va a querer ver a Puyol. No, va a querer ver a Maradona. Y esto es lo mismo. ¿Quién se iba a ir con Sergi Roberto? Nadie. De la seguridad. Nadie. Emilio... Cortamos con tanta dulzura me parece. No, me parece que cortamos con tanta dulzura. Se va, bueno. Vamos a matizar. Un gusto la visita de Emilio Monzó, lo despedimos. No, hay... Bueno, también es como una situación en la que uno va tratando de agarrarse de cosas. Es como un puente que está muy inestable para no caer. Vos, creo que cerquita del cierre de... Cerquita de las PASO quiero decir, corregime si me estoy equivocando, pero exteriorizaste tu apoyo a Patricia Bullrich. Primero te quiero preguntar en qué situación estás en ese esquema para después meternos en lo que fue el proceso electoral y en lo que viene. Sí, fui a Entre Ríos, que, bueno, tengo un amigo candidato, Rogelio Frigerio. Fui a acompañar a Rogelio y a Patricia a Entre Ríos y parte o casi todo mi equipo trabaja también en la campaña de Patricia Bullrich. Esa es la relación que yo tengo. ¿Y vos estás trabajando activamente? No, yo no estoy trabajando. Están, digamos, fundamentalmente de los que conocemos nosotros más públicamente de Luca y Nicolás Mazot. Nicolás Mazot. Bueno, ¿por qué todo esto? Porque hubo, o por lo menos una conversación que tenemos acá persistentemente, es que la sor... por lo menos a mi juicio, la sorpresa de la elección no fue tanto mi ley, que también fue, pero no fue tanto mi ley, sino el resultado de Juntos por el Cambio, un resultado sensiblemente menor a lo esperado por, por lo menos, los dos comandos de campaña. ¿Vos coincidís con esto o no? ¿Y por qué? Sí, coincido, coincido, y voy a agregar alguna cosa con lo último que terminaron con Nico de hablar del peronismo, porque hay un fenómeno que trasciende a la apelación, a la movilización que ha hecho Massa en esa supuesta reunión que estaban comentando y que eso va a variar el resultado. Yo creo que este, este, el mundo líquido, el de falta de compromisos, para decirlo sutilmente, ha llegado al peronismo. Se terminó la lealtad, se terminó la lealtad al gobierno nacional, se terminó atar el destino al gobierno nacional, hace mucho que este proceso está en camino, los gobernadores de hecho descalzan todas las elecciones de la elección nacional, queda la provincia de Buenos Aires atrapada, pero fíjense que Vidal ya en la anterior la discusión final fue separarse de Macri en la elección nacional y Axel Kicillof postergó hasta último momento la decisión de la fecha de las elecciones. ¿Por qué? Porque eso se viene también en cualquier momento. Ahora, los intendentes municipales, muchachos, los gobernadores, están haciendo cada uno la suya. Primero, porque salvan su destino. Segundo, porque tienen superávit. Es un tema de libertad. La libertad avanza en el peronismo también. Bien, entonces, hay un descalce del territorio que no creo que vaya a variar demasiado con una apelación a movilizarse en esta elección. Creo que eso se ha dado y es mucho más profundo que una reunión política. Sí. Emilio, vos que tenés mucha experiencia en campaña, cuando vos hablas de hicieron la suya, en lo concreto que es hacer la suya y no hacer lo que hubiese demandado tener, como vos decías, una lealtad hacia la conducción del peronismo. Digo, en lo concreto, en la campaña, ¿qué es lo que no se hizo o lo que se tendría que haber hecho o lo que se tiene que hacer? Es que todavía le doy otra vuelta más a esto, a hacer la suya. Me voy a animar a decir algo de lo que viene con lo difícil que es en este mundo con tanta incertidumbre, especialmente política. Le doy una vuelta más. Primero, hacer la suya es guardar la gobernación y descalzarse de la elección nacional. Primer punto. Ya está. Cuestión de calendario. Esto ya está hecho. Casi todos los gobernadores aseguraron, algunos perdieron, pero la localizaron a la gestión. Segundo, si cualquiera sea el resultado electoral de esta elección, si gana mi ley con más razón, se terminó el esquema político de los últimos 20 años. Terminado. Es un esquema político que muchos actores están reprimidos desde el punto de vista del pensamiento, del accionar político, de la realidad local. Nos ha llevado puesto la polarización porteña los últimos 20 años, el antagonismo, kinerismo, macrismo. Fíjate que han surgido dirigentes políticos que no aparecen en los medios nacionales, solo aparecen en los medios locales y han triunfado. Es decir, hay un cambio más federal con respecto a los resultados electorales. Ese tipo Poggi, Figueroa, todos ellos, pero dentro del peronismo está reprimido una gran parte de este espacio por el propio kinerismo que se vislumbró con nosotros cuando se armó ese bloque del medio que era más a más 40 diputados nacionales que representaban a los gobernadores peronistas que se animaron a salir del kinerismo que volvieron por una cuestión de poder en el 2019 a esta estructura pero que no tienen nada que ver en pensamiento en accionar en la forma de ver el país nada que ver solo el poder los reprime en su pensamiento ¿qué va a pasar acá? Si gana mi ley esto está estallado ¿esto qué es? ¿el sistema como lo conocemos? Este sistema del 2001 del 2003 para poner una fecha una memoria bien temprana está terminado Pero para te pregunto interrumpo con algo para decirlo el título lo digo yo se rompe el peronismo como lo conocemos se rompe se fractura se rompe juntos por el cambio el peronismo y todo lo que conocemos ¿el pro? ¿el pro también? porque no te voy a salir voy al pro voy al pro porque la propuesta electoral ha sido el antagonismo y la polarización reflejados en el pro y en el kinerismo estas posiciones ahora si gana mi ley o gana cualquiera de los otros dos actores invariablemente los extremos se terminan y van a tener mucho costo los que se posicionen en ese lugar tanto el kinerismo con respecto al peronismo yo veo un desprendimiento inmediato en una derrota lo hicieron con Macri en el 2015 obviamente que no puedo omitir que lo van a hacer inmediatamente después de esta elección que ya lo hicieron cuando actuaron de la manera que actuaron en esta elección que ahora los acusan de traidores pero esto ya viene de antes y del lado del pro lo mismo ustedes se imaginan el radicalismo siguiendo en este espacio después de una derrota va a ser muy difícil que eso ocurra nosotros no podemos elegir un presidente de interbloque hoy en nuestro bloque porque porque somos compartimentos estancos el congreso todo todo el congreso que refleja y representa los espacios políticos en Argentina son compartimentos estancos dentro de unión por la patria dentro de juntos por el cambio no hay coherencia ideológica estos espacios políticos se armaron por un condicionante de la sociedad era quinerismo o antikinerismo juntemos todo lo que hay afuera y juntemos todo lo que hay adentro ahora no va más eso porque en el fondo hay mucha incoherencia ideológica política biográfica de todos estos actores que es imposible sostener después de estas elecciones hay un formato respecto a los formatos provinciales que decíamos debe haber otros digo uno que siempre me generó especial la atención porque el jefe del espacio del partido provincial no necesita ser candidato para mantener la jefatura que es el caso de Misiones es el único caso a nivel nacional donde el jefe provincial que es Carlos Rovira mantiene la jefatura y el control sin ser candidato cuando vos mirás ese espacio el que se llama Frente Renovador de la Concordia por supuesto no se los estoy contando a ustedes que están acá si no se los estoy contando a la gente tiene adentro peronistas radicales del PRO seguramente no los conozco pero hay gente que previene de la izquierda etcétera 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 de poder completamente genuinas pero que no tienen que ver con con esa contención que generó vos ese proceso en el que para ponerlo en nombres propios los Massa los Larreta los Monzolo los Manes pero también digo los Charjora los Poggi los Figueroa los veo juntos los veo juntos pero para por ejemplo entre Río gana Frigerio o gana Beto Bal yo veo a cualquiera de los dos en ese esquema ¿se entiende lo que digo? es decir no distingo ganaba Charjora o juez ganaba o Rego o Uñak Uñak hermano hermano digo ¿cómo se llama? Rubén Rubén pero es todo muy parecido por eso digo ese espacio de centro se va a encontrar después de esta elección más que de centro es el PRI eso sí pero es pero es el centro es el centro tiene centro izquierda centro derecha pero mucha gente sostiene que el péndulo si gana Milley y fracasa se va al otro extremo yo creo que el péndulo queda abrazado por primera vez en el medio si tenemos capacidad en caso de que ocurra esta circunstancia de los que estamos en el medio formar un espacio político nuevo en Argentina para ir a un espacio político nuevo creo que el péndulo se queda ahí y va a ser muy bueno para el país Emilio y Patricia Bullrich en ese esquema posible ¿sería parte de ese centro? sí seguramente cualquiera yo me imagino que los actores Milley es un tema aparte después lo podemos pero es una es algo para analizar desde otro punto de vista pero creo que cualquier otro actor político llámese Massa llámese Schiaretti Patricia Bullrich no tienen alternativa que transitar hacia el medio primero porque el medio va a hacer el equilibrio en los cuerpos legislativos se va a volver a armar un espacio gane uno u otro en el centro del parlamento en el senado y en la cámara de diputados por lo tanto van a ser nuevamente estos actores los que definen pasa o no pasa una ley o un programa político del gobernante de turno a partir del 10 de diciembre ese bloque se va a armar invariablemente va a tener mayor o menor amplitud depende quién es el que triunfe para el 10 de diciembre pero ese bloque invariablemente se va a armar ahora vos no crees que si llega yo tengo la especulación permanente de si como dicen las encuestas no importa olvidate de las encuestas si más 6.000 llegan al balotage yo creo que Macri y Bullrich no se van a mantener prescindentes digamos sí pero cada vez los veo más prescindentes en el impacto con respecto a la sociedad y eso nos va para todos la sociedad hoy no es no se lo maneja no se la maneja como una manada no es fácil hoy indicar hacia dónde ir no pero simbólicamente entre Masa y Milei parece más el centro Masa que Milei sí parece no es más Masa que Milei pero bueno seguramente algunos otros factores van a incidir en alguna decisión que tomen ambos pero ¿y vos? yo soy más de centro digo Milei Masa es Masa yo soy de centro te lo agarro te lo saco sí soy de centro te voy a robar la billetera decime Masa soy de centro dale dale no no y siempre voy a estar al centro es decir si quien propone después de estas elecciones acercarse al centro voy a estar con esa persona Emilio vos recién decías que una victoria de Milei haría implosionar las dos principales alianzas que hasta acá se dividieron el poder por lo menos en los últimos ocho años ¿no sentís que en esa posible implosión de Juntos por el Cambio hay algo medio celebratorio en Macri? no pero hablo de la implosión si gana Milei implosionan los dos si gana uno de los dos implosiona al otro así que invariablemente el que pierda va a implosionar porque la única cohesión que hay hoy es el poder o es la expectativa electoral si eso no está implosiona cualquiera de los dos espacios Juntos por el Cambio o Unión por la Patria si gana Milei los dos te reformulo la pregunta entonces no ves a un Macri con ganas de que el actual esquema de Juntos por el Cambio que es el esquema de Alianza del que vos formaste parte como presidente de la Cámara de Diputados que la sensación que tengo que es un poco de sensación y un poco de información es que Macri considera que esas serie de Alianzas son un ancla para desarrollar las políticas que él cree que hay que desarrollar por eso yo creo que él está voluntariamente trabajando en la disolución de ese esquema de Alianzas que había Juntos por el Cambio No yo no creo que esté trabajando para en pos de eso de esa descripción si reclamo una mayor participación y una mayor contundencia en las definiciones especialmente para la candidatura de Patricia porque ha quedado alguna confusión y de hecho lo estás reflejando o expresando vos en tu introducción y no no es confuso pero lo que sí estamos reclamando nosotros es que sea más contundente en el apoyo hacia Patricia Bullrich pero no creo no creo no estoy convencido Mauricio Macri es casi la persona o es la persona el referente más importante de este espacio político y no se me ocurre que está pensando en la disolución y en cuanto a lo que vos decís que esta alianza o cualquier intermediación dificulta las posibilidades de llevar adelante un pensamiento ideológico es casi que no se lo atribuyo a Mauricio Macri si se lo atribuyo en parte a mi ley en sus expresiones es una actitud casi adolescente desde la política es decir es no entender que el otro también existe que el otro está representado que el otro que estamos viviendo en un sistema republicano y democrático y ahí si yo tengo muchas dudas sobre esta persona sobre este dirigente sobre mi ley cuando recién hablaban de si Macri quería o no quería la disolución etc y vos decías le reclamo más presencia o por lo menos más claridad de apoyo a Patricia te tengo que decir algo que decía en la apertura porque lo escuché a Nico a Mazote en la nación más manifestar algo parecido y digo como marida esa idea que ustedes venían teniendo de que Macri y Cristina no podían tener más la centralidad con demandarle al líder del espacio yo coincido con eso Macri es indiscutiblemente el líder más importante juntos por el cambio que aparezca pues a veces a que suena es cuando vení dame tus votos pero no formes parte de la toma de decisiones que es un poco lo que le hacen también a Cristina y a gente así es medio difícil es una oferta imposible de aceptar esa no es imposible de aceptar hay que respetar es un expresidente de la nación esto lo que pasa que estoy afuera de la diaria yo no puedo contestarte desde en qué relación está hoy él con el espacio o si hay una estrategia comunicacional con respecto a esto pero conceptualmente en la introducción en la introducción de Nicó se ve claramente en el ambiente está cierta confusión sobre la posición de Mauricio Macri entonces teniendo en cuenta que es una figura tan relevante un expresidente de la nación la más importante el espacio juntos por el cambio merece una aclaración inmediata de su posición producto de esta confusión que se ha prestado en los últimos 20-25 días ¿qué crees que pasaba con el PRO si Patricia no llega a ser presidenta? reformulo ¿qué crees que pasaba con el PRO si Patricia no es presidenta y perdía la ciudad de Buenos Aires? por eso hoy cuando hablamos del PRO el PRO hoy tiene en este si implosiona el PRO tiene un lugar muy fuerte donde pararse que es la ciudad de Buenos Aires si esto no hubiera ocurrido sería la inversa si esto implosiona el radicalismo hubiera tenido un buen lugar también donde pararse en los próximos 4 años ¿y qué hubiera pasado con el PRO? iba a tener muchas dificultades de reinsertarse en la vida política argentina Emilio Monzó Monzó Natanda ¿no? sí Emilio vos hincha de qué eras me olvide vos podés creer hincha del rojo ah no la tenía esa eras vos hincha del rojo eras vos yo sabía que ¿cómo eras vos? ¿qué es? eras vos en la cantidad que somos queridos en el nivel está sobre representado sobre representado independiente en esta mesa completamente sobre representado